¿Cómo vamos? ¿Bien o no? ¡Bien! Claro, energía, eso sí. Bueno, ¿cuántos estuvieron aquí en la charla de David que acaban de tener? ¿Cuántos se quedaron? Excelente, listo. Bueno, lo que vamos a hacer en esta charla va a ser un poquito más low level. En vez de trabajar con la parte de MLOPS, lo que queremos es más bien darles a entender un poquito cómo funciona la infraestructura por debajo, cómo tal, cómo se haría, para que entonces ya utilicen algo como lo que demostró David, que es un MLOPS un poquito más avanzado. Entonces, pues, la idea aquí, para serlos honestos, no es tanto pasar por 20.000 slides, sino es más bien enfocarnos en responder preguntas sobre el tema de infraestructura, sobre todo para el tema de AI. Entonces, pues, vamos andando con la primera. Rapidito me introduzco. Mi nombre es Sanchez Ramírez, CEO de Cuenbi. También me conocen como embajador de la CNCF, embajador de OSPO, Club Astronaut, como veo que hay algunos ahí nuevos. ¡Esa! ¡Bien! Y, pues, también me gusta mucho es compartir en comunidad. Esto es una de las cosas que me apasiona mucho y por eso es que cuando conozco algo, aprendo algo, incluso cuando mi equipo, equipo, levanten la mano, cuando todos están acá, se ven de un censo, ahí está, por ahí andan. Cada vez que ellos aprenden algo, pues, también nos gusta compartirlo con la comunidad para que, pues, digamos, el conocimiento sea en común. ¿Listo? Ese es mi persona y creo que... Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a Medellín. Para las personas que no son de acá, la ciudad de la eterna primavera, que estos días es la eterna llovera, ¿cierto? Mi nombre es Martín Quintero. Soy CEO de una startup que tiene base aquí en Medellín que se llama One Enterprises. Nosotros nos dedicamos principalmente a optimizar procesos industriales utilizando ingeniería de datos, machine learning y modelos estadísticos. Hace poco saqué el CQA y, bueno, también hemos ido con Ángel a varios lugares a, digamos, como a compartir esas experiencias que hemos hecho en conjunto con Cuenby. Bueno, mira, parece que chimba. Ahí tenemos la vaina. Y uno mirando para acá, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ver un poquito la agenda. Vamos a hablar sobre ingeniería de plataforma y, sobre todo, enfocarnos en la parte de sobre ingeniería, se diría en español, pero realmente en inglés sería overengineering, que es algo que nos gusta hacer a todos los técnicos. O sea, encontramos algo, lo hacemos, funciona, lo complicamos, para entonces después entender que queremos simplificarlo. Eso es el mantra común de nosotros como ingenieros. Vamos a entrar un poquito más en el tema de los GPU en Kubernetes, cómo se usa, para qué lo usamos, en qué podemos hacer un par de ejemplos ahí que el día les preparó. Y esa es la demostración que vamos a hacer. Y por último, podemos ya mirar cómo lo podemos escalar, cómo lo podemos mejorar, siempre con la perspectiva de que la idea es simplificar lo más que puedas la complejidad que ya tiene de por sí. De hecho, creo que Andrew en el keynote mostró toda una complejidad que es real en el tema de LLM, en cómo funcionan estas tecnologías. Entonces, pues, la idea aquí es entender un poquito más por debajo que funciona para que podamos simplificarlo de una puerta más fácil. ¿Listos? ¿Medidos ahí? Excelente. Bueno, aquí realmente la idea es entender cómo funciona el enfoque tradicional con el tema de ingeniería de plataforma. En el enfoque tradicional tenemos recursos, literalmente accedemos a ellos con nuestras manos, los trabajamos, los configuramos y a partir de ahí empiezan los cuellos de botella. ¿Qué llamamos a cuellos de botella en esta parte? Pues lo que estamos viendo acá. La implementación es más lenta, por supuesto tenemos restricciones de recursos y tenemos la gestión compleja. Cada vez que tenemos una intervención manual es lo normal de que existan los cuellos de botella. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería de plataforma, la idea es cómo disponibilizamos estos recursos. Y esto es un tema que me apasiona mucho y no lo digo desde el punto de vista de plataforma de ingeniería, porque sé que es un tema ya rehusado, como mismo pasa con DevOps, hace unos añitos. Empezamos con DevOps y ahora todo es DevOps. Pero la idea aquí realmente es entender cuál es la propuesta. La propuesta de ingeniería de plataforma es cómo distribuyo los recursos, cómo los disponibilizo para que sean autogestionables. Para mí eso es lo que realmente trae la plataforma de ingeniería. Cómo lo puedo tener de que un desarrollador pueda decir, quiero desplegar una aplicación y esa aplicación basada en una configuración muy simple, sabe qué hacer por detrás en cuanto a recursos y como tal. Y ahí está la parte de autoservicio, automatización y la parte de la reutilización como tal de los recursos. Porque muchas veces pasa eso. ¿Cuántos hemos dejado servidores prendidos? Ah, sean honestos, sean honestos. Ah, pasa todos los días. Porque es que no tenemos como tal, digamos, ese sistema de autoservicio y automatización. Es normal, para eso estamos acá, para aprender qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, esto para mí es la propuesta de valor realmente de la plataforma de ingeniería. Cómo podemos hacer de que todas estas cosas minimicemos lo más que podamos. ¿Me ayudas ahí con eso? Listo. Yo creo que aquí viene el día ya entrando un poco más en el tema de GPUs. Listo. Bueno, listo. Para entonces conversar sobre inteligencia artificial, yo creo, y entender en qué punto de la historia estamos, tenemos que ir un poquito hacia atrás, ¿cierto? Principalmente, pues, esto es algo que se ve mucho en Internet y es la división de qué es la inteligencia artificial. El Machine Learning es un subcampo de la inteligencia artificial y a su vez el Deep Learning también. El Deep Learning es todos los algoritmos y estrategias que se enfocan en redes neuronales artificiales. A partir de ahí, desde hace unos años hacia acá, venimos hablando de AI generativa. Más o menos desde el 2014, 2015. Bueno, incluso mucho más antes, con unas técnicas un poco más, no quiero decir las arcaicas, pero sí, viejitas. Y, finalmente, hoy en día, el boom de todos estos sistemas, pues, yo creo que no es desconocido, son los modelos de lenguaje y también los modelos de difusión. Los modelos de difusión son imágenes que generamos, ¿cierto? Tales como MidJourney, Dalí, y estos otros sistemas, pues, que han salido en el último tiempo. Una red neuronal en grafiquito luce como lo que está allá y es que tenemos unas entradas y unas salidas y lo que conocemos como las capas internas son los parámetros que van ajustando el entrenamiento, como ahorita lo decía David. Ah, gracias. Todavía mejor. A mí me gusta mucho citar este paper, es del 2015, y es un paper de Google que dice, vea, es que realmente el artefacto de Machine Learning que usted tiene es muy pequeño en comparación a todo lo que rodea un servicio de AI en producción. Y por eso, ¿cómo apunto? Ah, sí, uy. Sí. Ah, súper. Ah, todavía no he intentado apuntar, qué pena. Entonces, resulta que hay tres puntos claves en este documento que, como les digo, es viejo desde el 2015. Y es, primero, hay una deuda técnica muy grande, o había una deuda técnica muy grande, porque había que hacer mucha ingeniería, como decía Ángel, para poder pegar todos los componentes, para poder un sistema de Machine Learning, pegarle, por ejemplo, un sistema de monitoreo. Entonces, ahora sí. Entonces, esa parte minúscula que les comentaba hace un momento, lo siento, esa parte minúscula es este cuadrito que ven acá. Y este cuadrito que ven ahí es precisamente el código real de Machine Learning que hay. Mucho cuidado. Cuando yo digo que es una parte minúscula, no quiere decir que no sea compleja. Solamente que es un artefacto común y corriente. ¿Cierto? Alrededor tenemos sistemas de monitoreo, hay que agregar infraestructura, hay que agregar bases de datos, hay que saber cómo vamos a servir esa infraestructura, y además unos temas como la configuración del servidor, y bueno, y demás. Si hablamos de Kubernetes puntualmente, Ángel, me vas a ayudar que eso. Yo creo que no funciona. Ah. A la compu. Vale. Ay, pero ya no me funciona. Ahora sí me funciona. Dios mío. Después leí toda la presentación. Ahora sí. Listo. Bueno, qué lástima que se ve muy pequeño, pero yo les voy a traducir. Y es que si traducimos ese esquema a servicios en Kubernetes, pues tenemos que en la parte de la configuración, tenemos proyectos como Helm o Customize, para la parte de servir los modelos, hay Knative, Qtflow, Kaser. También tenemos Flight, que era el que el compañero David ahorita nos comentaba, para el tema de monitoreo, por supuesto, Prometheus, Grafana. Y así podemos extender como, y si se fijan, allá en el centro, se encuentra el modelo, ¿cierto? Que es ese artefacto que necesitamos servir. Pero entonces, ¿por qué hoy en día está el boom de la inteligencia artificial? Y posiblemente todo parte de ese paper. Ese paper se llama ImageNet. Y fue uno de los pioneros en entrenar redes neuronales con GPUs. Entonces, hace 10 años, estábamos muy contentos, muy felices, porque podíamos decir que eso era un dálmata, pero hoy en día, con los modelos de difusión, tenemos generación, ¿cierto? Que ya es como todo este boom de la AI generativa. Y desde ese momento, entonces, con AlexNet, de hecho, la persona que es coautor de este paper, Geoffrey Hinton, se ganó ayer el premio Nobel, en física, creo, y es gracias a todos los aportes que hizo a la inteligencia artificial. Se le considera como el papá de la inteligencia artificial, o al menos de las redes neuronales. Y bien, nos encontramos con esta empresa, que yo creo que todos la conocemos, y es OpenAI, que en el 2016, empezó a hablar de cómo usaban Kubernetes para el entrenamiento de sus sistemas. Luego, perdón, eso fue en el 2016, entonces se empezaron a explicar cómo íbamos a construir la arquitectura, o la infraestructura, para poder construir sistemas de inteligencia artificial. Porque hasta ese momento, si bien, llevábamos más o menos cuatro años de haber empezado a usar GPUs, porque lo que les decía ahorita, y más de eso, fue en el 2012, entonces necesitábamos soluciones. Y encontraron en Kubernetes una buena forma de poder servir los modelos, y hacer los entrenamientos. Lo más curioso, es que Kubernetes nace en el 2014, o al menos se libera en el 2014, y este e-post, es del 2018, pero se dice que ellos desde el 2016 venían trabajando en esto. Luego, vienen y nos dicen que escalaron hasta 7500 nodos, y nos cuentan cuáles son esas estrategias que utilizaron. ¿Cierto? Entonces, vemos una necesidad de cómputo que parte de dos cosas. Uno, que cada vez estamos investigando más, o al menos tenemos ya la capacidad computacional para poder tener modelos de lenguaje enormes, tener modelos de difusión enormes, y al mismo tiempo, nace otro perfil, y es, bueno, ¿cómo vamos a disponibilizar esos recursos? Ahí me equivoqué. Primero era la de 7500, después, antes era la de 2500, después 7500, pero como pueden ver, creció exponencialmente, como todo ese interés y los servicios, y hoy en día no sabemos cuántas pueden ser. Se dice pues que son decenas de miles. Entonces, resulta que posteriormente apareció otro documento y es Attention is all you need. Y básicamente lo que dice ese documento es esto. Si yo leo esta frase, el pod selecciona el nodo con más recursos, ejecuta la aplicación crítica, eso será pues como raro, ¿cierto? Le faltan signos de puntuación. Ahí pareciera como si la atención que yo le prestara a la oración fuera que el pod hace dos cosas, ¿cierto? Si yo le coloco la coma, ahora, entonces, ahora, no son dos cosas las que están sucediendo, ¿verdad? Porque entonces, lo que ese documento hizo fue la introducción a un modelo que se llama Transformer, que es la T de GPT, ¿cierto? Y entonces, desde aquí empezó como toda la intención de entrenar modelos cada vez más grandes porque entre más grande el modelo, se detectó que tenía mejor performance. Y bueno, y esos son los actores principales que hoy en día se conoce, que en cómputo están dándole durísimo a todo este tema de entrenar los modelos y liberarlos, teniendo en cuenta que este aumento de los releases de inteligencia artificial viene más o menos de una década hacia acá. y por eso nace la necesidad de poder vos lo dijiste como plataformizar recursos como las GPUs en Kubernetes porque principalmente ya teníamos el mundo resuelto, teníamos RAM, teníamos CPU, pero ahora necesitamos nuevos componentes de hardware para poder soportar estas cargas y no solamente GPUs, también están TPUs y ahorita mismo se están creando hardware específico para modelos de lenguaje. Bueno, ya se crearon de hecho. Entonces por eso NVIDIA sacó NVIDIA GPU Operator. ¿Por qué NVIDIA? Porque ellos mediante el lenguaje CUDA que vinieron desarrollando desde hace mucho tiempo disponibilizaron para todos nosotros las operaciones matriciales que se hacen por ejemplo en el renderizado de videojuegos o cuando se hacían simulaciones. Y todas esas operaciones matemáticas pues resulta que en el mundo del deep learning son muy buenas porque al final lo que se hacen son puras operaciones matriciales y tensoriales. Entonces el NVIDIA GPU Operator lo que hace es permitirme tener en cuenta en Kubernetes las GPUs como un recurso adicional. Y si las tengo como un recurso adicional ya se imaginarán que puedo utilizar todo el abanico de proyectos que tiene por ejemplo el ecosistema de CNCF. Es decir, si yo quisiera tener un queda para que me escale el sistema basado en la GPU ahora lo puedo hacer. Si puedo tener métricas en Prometheus a través de por ejemplo cuál es la tasa de tokens por minuto que mi LLM está generando también lo puedo hacer. Y todo esto pues es relativamente reciente. Entonces lo que hace este operador es que lo instalamos en el clúster y a través de estos componentes permite detectar qué nodos tienen GPU en nuestro clúster e instalarles los drivers necesarios para poder ejecutar modelos sobre GPU. Las ventajas es que ya nosotros entonces no nos preocupamos por tener que ir nodo a nodo instalando los drivers sino que ya el operador los disponibiliza. Y aquí este es el ejemplo de cómo instalarlo y fíjense que básicamente nos bajamos el HelmChar lo actualizamos creamos un Namespace que se llama GPOperator y ejecutamos el HelmChar. Importante dependiendo de dónde lo estemos desplegando habrán unos permisos que dar o no porque pues estamos accediendo pues a hardware ¿cierto? Estamos accediendo a ya pues como el entorno físico. Pero entonces si estamos en un entorno ideal bonito si ejecutamos esos comandos inmediatamente detecta que tenemos GPU y posteriormente procede a instalar los drivers y entonces a nosotros nos queda una cosa y es el modelo ¿cierto? Porque ya tenemos la plataforma que es Kubernetes la disponibilidad de GPU que sería este operador y entonces ya nos queda la última parte que es el artefacto matemático pero digamos que gracias a los avances esa es la parte fácil hoy en día. Y este es como un resumen de toda esta carreta que les dije de cómo de por qué es importante y por qué llegamos a este momento ¿cierto? Básicamente tenemos cargas que necesitan un cómputo especial y esas cargas las hacemos a través del NVIDIA Operator y Kubernetes hace uso de la GPU para poderla atajar en sus pods. Listo aquí rapidito antes de mirar un poquito el demo ahora ¿por qué todo esto es relevante? ¿cuántos aquí trabajan en infraestructura e infraestructura como tal? Ya saben cuál es el sufrimiento cuando uno tiene que trabajar con los servidores directamente cables de redes RJ45 blanco aranja blanco azul blanco azul rojo listo ¿qué significa eso? Que cuando estamos mirando desde el punto de vista de plataforma y me llega Elías colaboramos junto en la compañía entre One y Coinbase y dice listo quiero aceptar el modelo quiero entrenar este modelo quiero lograr estos objetivos con mi GNI o LLM que estoy trabajando necesito infraestructura entonces cuando tenemos una sola unidad una GPU H100 o A100 o las nuevas que están saliendo ahora Blackwells o sea con una es muy fácil de hacerlo la conectas la usas la instalas el punto es cuando estamos trabajando con 10 con 15 con 100 con 300 true story hay 300 que me ha tocado manejar entonces ahí es cuando empieza la parte de plataforma porque tienes que entonces saber cómo vas a distribuir todas esas GPUs las vas a configurar de una forma automática que cuando termines de utilizar las web vas a prácticamente traerlas a las estados anteriores ahí es donde viene el tema de Kubernetes por la conferencia en la que estamos donde Kubernetes permite hacer eso y aquí algo que quiero destacar es que Kubernetes no solamente te permite gestionar tu infraestructura de una forma más fácil sino también la infraestructura encima de Kubernetes entonces por eso es que me gusta mucho este diagrama porque explica muy bien el tema de que prácticamente se vuelve en tu plataforma en la base de tu plataforma de ingeniería pero ¿qué pasa? de una siempre vamos a querer a tirar todos los gem sharks que encontremos en la CNCF y entonces empezamos a odiar Kubernetes de hecho me parece he visto como un mantra de que hasta el punto en que tú no empiezas a odiar y realmente a discutir con Kubernetes ahí es cuando lo conoces bien porque pues te sirve como fundación pero no es la respuesta a todos los a todos los asuntos entonces por eso es que quiero mostrar un ejemplo de algo que te enfrentarías ¿no? y este sería como que por lo que yo empezaría sé que ya existen proyectos de hecho como el proyecto que presentó David acá me parece muy excelente deberían utilizarlo pero les recomendaría que antes de utilizar cualquier proyecto háganlo manual porque eso le va a dar digamos un poquito más de entendimiento que sucede por debajo que después cuando quieras optimizar que es lo que estamos buscando en esta charla sepas que optimizar esto es un ejemplo muy clásico simplemente un contenedor que estamos definiendo para que entonces pues digamos este es el proyecto que Elias quiere hacer y lo que estaba diciendo es muy sencillo simplemente una una imagen de Docker que estamos creando es a la compu listo y esto es muy conocido para todos los que estamos acá un deployment más nada no estamos creando nada diferente pero si se fijan acá tenemos ahí está nvidia nvidia.com.gpu1 o sea para llegar a eso tuvimos que hacer todo lo que ya explicó Elias entender cómo funciona realmente la GPU el driver instalarlo tenerlo entender cuál es el sistema que va por detrás entonces pues en este punto por eso que decía llegamos acá es algo muy simple pero tiene toda una complejidad a la cual podemos llegar a este punto y eso es gracias al operador que estaba diciendo Elias entonces técnicamente tenemos nuestra aplicación también muy simple pero al final lo que lo hace complejo es todo lo que le ponemos alrededor entonces mi consejo final por eso que quería mostrarles estos pedazos de código es que al final no es tanto el código la aplicación que estamos haciendo sino todo lo que le hacemos alrededor para poder disponibilizarlo porque al final una vez que termine que ocurre esa aplicación ese recurso tiene que regresar para que esté disponible de nuevo porque por ejemplo cuando van a Google y piden una una TPU una GPU como esa GPU después que termina vuelve a estar disponible para que otro usuario la use entonces todo ese mecanismo va por detrás y igual lo hacen otros proveedores ¿listo? entonces aquí yo creo que ya cerrando un poco mi parte regresando al tema la idea aquí de la plataforma de ingeniería es no hagan over engineering traten de primero entender la base para cuando vaya a empezar a disponibilizar recursos sepan exactamente qué hacer porque a veces pensamos que la plataforma de ingeniería tiene que ser todo súper automatizado y desde que doy un commit ya todo tiene que salir eso sería lo ideal pero realmente la plataforma de ingeniería no es eso es simplemente cómo disponibilizo los recursos de una forma automática autogestionable y pues que podamos reducir recursos porque ¿por qué me apasiona tanto esto? y aquí también esta es mi intervención es por el tema de que por muchos centros de datos que existan en el mundo no son suficientes para hostear todo el software que queremos hostear en el mundo entonces lo que podemos hacer es mejor optimizar los recursos lo más que podamos para que podamos realmente tener espacio para que otro software corra entonces esa es mi digamos como la enseñanza que les dejo es que pues no hay espacio suficiente y también tenemos que acordarnos de que existe una huella de carbono la cual queremos cuidar la cual queremos asegurar de que de que se reduzca lo más posible y lo podemos hacer a través de plataforma de ingeniería que no tiene que ser compleja pero que tenemos que encargarnos de tenerla para no tener que gastar recursos y lo otro también pues ahorrar dinero en las empresas porque pues cuando bajamos servidores encendidos paga la tarjeta de crédito de la empresa listo entonces consejo final empieza poco a poco automatiza usa las herramientas adecuadas y documenta para cuando venga otra persona a ayudar se va por donde empezar como en el código abierto listo entonces aquí ya les dejo el día con el demo listo me pongo del lado acá para que tú puedas como no tenemos el de eso listo entonces digamos como para cerrar la parte que les mencionaba al principio de la parte de inteligencia artificial o sea el artefacto de software que vamos a disponibilizar es digamos sencillo en términos de artefactos cierto la idea con ángel era o lo que hemos ido construyendo ok ok vale entonces la colaboración que estamos desarrollando entre Cuenby One es el desarrollo de diferentes agentes un agente por eso es como este título el futuro son los agentes es una frase que ya se ha acuñado dentro de la industria por varias personas y quiere decir que prontamente para alcanzar el AGI que es como la inteligencia artificial general pues tenemos que pasar por los agentes de hecho uno de los últimos release de OpenAI que es su modelo O realmente son dos modelos un modelo que razona y un modelo que responde a ese razonamiento y en eso se basan los agentes y esa estrategia se llama cadena de pensamiento ¿alguien ha utilizado o ha escuchado de K8SGPT? ¿no? ok super K8SGPT es un asistente está en CienciF es un proyecto sandbox y lo que permite es que le hagas preguntas a tu clúster entonces tú le puedes preguntar ¿por qué tal pod no me funciona? entonces lo que va a hacer es transformar la pregunta pasarla por un modelo de lenguaje un modelo de lenguaje entrenado con ciertas capacidades y te va a permitir pues como ver una respuesta podría facilitar muchas tareas que son como operacionalmente robustas buscar documentación que se yo por ejemplo imagínense que un pod me faltó un toleration ¿cierto? o una contaminación para poder que se ejecutara bien K8SGPT te permite eso entonces el ejemplo que traemos no es K8SGPT es algo más pequeño pero se los quería enseñar para que viera más o menos cómo funciona pero antes de eso vamos a irnos a Lens ya nosotros habíamos hecho el voy a colocarlo un poco más grande ¿ahí se ve bien? sí nosotros ya habíamos realizado la instalación del driver bueno del operador realmente ¿por qué no se me quita? estos son pues como todos los pods que crea el driver que va y detecta e instala ya lo habíamos hecho con anterioridad y lo que hicimos fue instalar un servicio que se llama Oyama Oyama es una biblioteca que te permite bajar cualquier modelo de lenguaje open source con una línea de código entonces voy a mostrarles por acá cómo funciona ya está solucionado lo de la GPU porque le dijimos a Oyama lo instalamos a través de un gel chart y le dijimos que habilitar a la GPU va a ser tipo NVIDIA también admite AMD y le dijimos que es uno y que va a descargar este modelo cuando lo ejecutamos sucede algo como esto Oyama aquí ahí estamos ejecutando llama 3.2 y ahora ya está lista para ser utilizada entonces como saluda a Medellín estoy en el QtD y ahí empieza pues la LLM a funcionar claro para llegar acá como bien mencionaba Ángel ha pasado mucho tiempo el comando de Helm para instalar esto particularmente se los voy a enseñar acá es este y simplemente nos bajamos el Helm chart decimos Oyama le damos el nombre por supuesto y en los valores le podemos indicar qué modelo queremos descargar si hay un abanico de proyectos un abanico de modelos y los encuentran en la biblioteca de ellos esto es solo una forma como decía Ángel pueden encontrar ahora en CNCF o incluso proyectos pues individuales miles de formas de servir estos modelos pero entonces lo interesante es que ahora nos podemos comunicar con él entonces ¿qué hicimos? creamos un cliente utilizando yo sé que eso no lo tome como consejo lo que estamos haciendo es usar el SDK de Python de Kubernetes para conectarnos con el cluster y le dijimos que nos hiciera cuatro opciones que están aquí abajo una es obtener todos los pods obtener un pod obtener el docker file de ese pod obtener el jam de manera mínima verificar si el docker file está bien y generar un reporte entonces ¿cuál es la idea de los agentes? es que sean autónomos entonces mi intención es yo hacerle una pregunta a mi cluster y que él me lo traduzca para poder ejecutar estas funciones y como todo demo echémonos todos la bendición y miren la forma como vamos a escribir esto quiero obtener todos los pods del cluster pero esto no me va a funcionar porque primero tengo que conectarlo con mi servidor ¿cierto? entonces vámonos para el service doyama vamos a volverlo a ejecutar acá y vamos a ejecutar la pregunta y todos crucen dedos por favor ahí está entonces ¿qué sucedió? Oyama tradujo mi pregunta a una forma de función ya sabe que lo que yo quiero son obtener los pods no le di un contexto en mi pregunta pude haberle dicho el contexto que quiero que revises es el de AWS el de GCP y luego también no le dije que quería filtrar por algún estado en particular ejecuta la función que le acabo de dar y me da pues todos los pods y de esa manera es más o menos como funcionan los agentes tenemos una línea de razonamiento esa línea de razonamiento va ejecutando ciertas tareas y al final pues es como la manera en como podemos minimizar muchas operaciones del día a día uno pudiera por ejemplo decirle vea si detectó que el contenedor está fallando por favor deme los logs la descripción todo lo que tenga que ver con con él el manifiesto por supuesto y empecemos a revisar y hagamos un reporte entonces bueno con eso podemos hacerle varias preguntas jugar todo el día por ejemplo ignoremos ese error pero acá le hicimos una pregunta hace un rato puedes por favor verificar el Dockerfile del contenedor failed.pot y acá nos dio una guía completa para ese pot en específico para el problema en específico que era un slip 1 como podíamos organizarlo entonces eso es una invitación también para que utilicemos esas tecnologías que está siendo pues están emergentes y bueno y a crear agentes porque se supone que es el futuro no sé si hay preguntas ¿tenemos tiempo para preguntas? bueno aquí y acá uno y uno esa última parte que bueno hizo un análisis y te respondió en lenguaje natural es que no alcanzo a ver porque olvidé los lentes en sí ¿cuál quieres ver? la anterior o la sí, sí no la última o sea el responde en lenguaje natural no solo el output del get por decirlo así sí, correcto lo que hizo hizo dos cosas primero fue al al cluster obtuvo los metadatos del pod la descripción los logs una construcción un poco manual de lo que podría ser el docker file y eso se le pasa a la LLM y la LLM te responde con una guía en lenguaje natural sí genial super útil tenemos una por acá creo sí entre digamos Rack Fine Tuning gracias entre Rack Fine Tuning y usar agentes agentes digamos en Kubernetes uno podría hacer la combinación de esos o ustedes recomendarían digamos empezar uno por uno y luego irlos integrando o entre ir por la solución de el context window de one million tokens ¿no? en donde en teoría nos saltamos el Rack nos saltamos las funciones que ya le estamos insertando ahí digamos desde el punto de vista Kubernetes lo ven posible ahí digamos yo por ejemplo he visto que en este momento no Google ni AWS ni IBM están ganando en quien ofrece las a menor costo las H100 o las H200 sino otros proveedores pero esos otros proveedores no tienen Kubernetes entonces es la disyuntiva entre me voy por lo que con un YML un Helm puedo desplegarlo súper fácil pero pagando 3X o me doy guerra y voy a ahorrar meses 3X que en temas de AI se traducen en miles de dólares como tal eso es una muy buena pregunta y pues la contesto en dos partes de cuál utilizar puedes usar la combinación de todas al final hacer un RAC es el RAC es tomar un documento lo conviertes en un eso se llaman unas embeddings unas incrustaciones y después con preguntas tú puedes encontrar como cuáles son los pedacitos de texto que más se parecen a la pregunta que hiciste entonces finalmente el RAC se traduce en hacer por ejemplo una distancia coseno esa distancia te da los 5 valores más cercanos y esos 5 valores más cercanos se los pasas a la LLM para que ella determine pues un valor o lo que quieras hacer y para responder tu pregunta puedes usar cualquiera depende de la tarea ¿cierto? por ejemplo si tienes una tarea de pregunta respuesta te convendrá más hacer tal vez un RAC porque necesitas tener una fuente de datos si quieres tener por ejemplo algo más tipo no sé hacer un agente que te investigue sobre un cierto tema y luego te saque los bullet points ¿cierto? y luego eso te lo transforma en código etcétera pues un agente tiene más sentido pero las técnicas más avanzadas usan las dos entonces y así allí es así donde se están moviendo como las investigaciones ahora con lo que mencionas que creo que es como ¿será que qué mes más barato? yo tener mi LLM con un H100 ¿cierto? y tenerla pues ahí disponible o pagarle a OpenAI y a Google pues para realmente los tokens son muy baratos y yo creo que tiene que ver también con el caso de negocio que estés revisando nosotros nos hemos enfrentado con compañías que no quieren que sus datos vayan a una API que ellos no conocen cuando le instalamos el modelo lo estamos instalando dentro del cluster de ellos y ese modelo pues está en local y pues ya toda la seguridad que nosotros logremos como efectuar alrededor de él entonces ese puede ser uno de los casos otro es que esto también se puede correr sobre CPU y cuando lo haces sobre CPU pues minimiza los costos claro sacrificando rendimiento entonces si tienes una aplicación que no necesite real time y que la ejecutes cada cierto tiempo pues córrelo sobre CPU puede ser una buena idea y puedes combinar todas las técnicas que mencionaste y claro entre más grande la ventana de contexto pues vas a tener mucha más flexibilidad a la hora de meter la información a una LLM pero también entonces hay que tener cuidado con que digamos como cuál técnico usar para qué problema agregando ahí rapidito también está desde el punto de vista de costos porque cuando miramos cuáles son los costos de una H100 o las nuevas Blackwell están en medio millón de dólares entonces si tu caso o digamos tu compañía o tu equipo es invierte mucho en entrenamiento el mayor costo se va en el entrenamiento por tanto hay compañías que incluso gastan millones de dólares en entrenamiento entonces cuando tú sacas digamos el costo valor ¿qué prefieres? gastar tal vez 5 millones de dólares en entrenamiento de Elements o comprar tu propia GPU H100 o Blackwell y mantenerla es como un balance todo depende de si tu compañía depende de eso o no si no depende de eso pues usa lo que existe pero si depende de eso ahí es cuando se ven compañías que empiezan a irse por ese punto o que existen otras opciones donde empiezan a disponibilizar GPUs de esta manera pero que tú puedas controlar dónde está ese SLM ¿no? pues no solamente usar una API como tal creo que se nos fue el tiempo así que gracias 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 Aplausos